Visitamos Casa Zapico, un negocio familiar dedicado a la restauración desde hace 40 años... ...para conocer uno de sus platos estrella, el rabo de toro... ...en este restaurante lo preparan de la manera tradicional cada 15 días. Para nuestros clientes que así nos lo han demandado y nos lo demandan más a menudo... ...pero bueno, cada 15 días, los viernes en Casa Zapico tienen en el plato del día... ...para degustar el rabo de toro de forma tradicional. De la mano de Javier nos adentramos en la cocina y preparamos con él esta receta. Vale, ingredientes, sobre todo, bueno, es rabo de ternera, de añojo... ...luego ajo, cebolla, zanahoria, aceite de oliva, un poquito de vino tinto... ...y un poquito de harina para emulsionar la salsa y esté un poquito más ligado. Con este plato, el restaurante Zapico ha participado en el concurso nacional... ...en el que se elegía el mejor rabo de toro de España. Durante nuestra visita, coincidimos con parte del jurado. Esta es la cuarta edición de la Ruta Centero del Rabo de Toro... ...es una edición nacional con 481 restaurantes... ...son 523 propuestas en formato tapa tradicional o innovadora... ...plato tradicional, tapa o plato innovador... ...en la que participan pues un montón de restaurantes de toda España. Esta ruta es la iniciativa cultural y gastronómica española... ...que engloba a mayor número de restaurantes participantes al mismo tiempo. Para Zapico, involucrarse en ella ha sido muy positivo. Ha venido gente solamente a posta a probar el rabo de toro... ...y luego nosotros, a nuestros clientes habituales y fijos... ...les hemos animado, ya que estábamos en esto... ...a que lo probasen y lo degustasen. Tras tres horas de cocción, presentamos nuestro plato. Pues adelante, vamos a que estos clientes, buenos clientes... ...degusten este rabo de toro y nos digan que les ha parecido. Bueno, muy buenas señores. Aquí tenemos rabo de toro, de modo tradicional, que lo disfruten. Son muchos los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de valorar esta receta... ...por lo que muchas veces al jurado, esta tarea se le torna complicada. Aquí se valora, en primer lugar, la cocción, la cocina, la elaboración... ...y luego la textura y luego la presentación. Durante las semanas que dura la ruta, la demanda de este producto... ...aumenta considerablemente en toda España. Una vez degustado, tan solo nos queda conocer la valoración final. La presentación vista es un tapa rabo de toro tradicional... ...con un trabajo, que la salsa está muy bien elaborada... ...está muy triturada, muy ligada, etcétera... ...y la cocción de rabo propiamente está muy bien... ...porque está suelta y tiene, ¿cómo se llama?, velocidad. Además del rabo de toro, en este restaurante podemos encontrar... ...gran variedad de carnes, pescados, fabadas y arroces... ...todo ello preparado con mucho esmero... ...lo que convierte a Zapico en un lugar único... ...a tan solo tres minutos de Toledo.